Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más que la paz y la gracia de Dios inunde su vida y todas sus actividades. Parece mentira, ya vamos otra vez acercándonos al fin de semana. Nos queda el día de hoy jueves y mañana y luego, por supuesto, el día domingo. Estamos tratando un tema lindo, que es el tema del reino de Dios y la palabra del Señor Jesucristo que dice que si nosotros no nos acercamos como niños para recibir el reino de Dios, no podremos entrar. Entonces, número uno, decidimos hablar de qué es el reino y nos dimos cuenta que el reino implica la presencia del rey, del rey de reyes. Y por supuesto, el reino de Dios viene con poder. Usted recuerda, no son palabras, es manifestación del poder, de la potencia de Dios. Ya hablamos del reino, entramos a la segunda pregunta. ¿Y cómo se entra? ¿Qué significa entrar al reino? Bueno, hablamos de dos elementos que nos recuerda siempre la palabra entrada, la entrada a la tierra prometida por parte de Israel o la entrada en el reposo de Dios por parte nuestra. Esta frase o esta palabra, perdón, entrar, es una palabra activa. Necesitamos hacer algo. ¿Y cómo podemos nosotros entrar? Entramos a través de la fe. Me parece que eso ya lo compartimos con usted. Ahora, quiero una aclaración. Este reino de Dios, algunas personas piensan, pero no se refiere a cuando lleguemos al cielo. No, 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 no. Estamos hablando de recibir el reino de Dios ahora, el reino de Dios adentro de nosotros, la llenura del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo somos, nos movemos y vivimos. Y dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. Esto es verdaderamente importante. El mejor ejemplo es el libro de Hechos de los Apóstoles. Este grupo de discípulos y apóstoles del Señor Jesucristo que son investidos de poder de lo alto cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y se convierten, como le he dicho en los dos días anteriores, en unos gigantes de la fe, unos hacedores de milagros, unas personas que producen la evidencia de que Cristo resucitó, vive y es el Hijo de Dios. Y entonces van por todas partes y sacuden al Imperio Romano. Mire, es una cosa maravillosa con el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio del Reino. Bueno, voy a continuar con la pregunta, ¿cómo entramos? Y además, ¿qué quiere decir recibimos? Y luego tengo cuatro pasajes sobre los que estuve meditando hoy en la mañana y quiero compartir con usted que son maravillosos. Pero bueno, mire, entrar significa tomar completa posesión de algo. Es como cuando usted entra a su casa. Cuando ya es su casa y viene el día de la mudanza y usted entra con su esposa, se hace como yo, que me he mudado varias veces. Lo primero que nosotros hacemos es celebrar un momento de oración, dedicar la casa y hacer entrar al Espíritu Santo para que pueda morar en la casa. Recuerde que la palabra dice que cuando llegamos a una casa, lo primero que debemos dejar es la paz. Shalom de Dios. Bueno, Cecilia y yo lo hemos hecho varias veces porque nos hemos mudado muchas veces, pero la última de ellas fue en noviembre. En noviembre del 2020 firmamos la compra de nuestra casa allá en Estados Unidos y lo primero que hicimos fue preparar el vino, preparar el pan, la palabra de Dios. Y nos fuimos solos y nos fuimos solos a la casa para dedicarla al Señor, para tomar la Santa Cena y para entregarle la casa al Señor para que more en esa casa con nosotros. Entonces, perdonen que se me fue la mano contándole eso, se me fue mucho tiempo, pero regreso. Cuando usted llega a su casa, usted está feliz. Tomó posesión de su casa. Es exactamente lo mismo. Cuando entramos al reino, tomamos posesión del reino. Eso es lo que significa entrar, tomar posesión. Ahora, esto implica varias cosas maravillosas. Usted toma posesión del reino, toma posesión también de las bendiciones que vienen con el reino. Pero con el reino viene el rey. Entonces hay un proceso previo. Usted se despoja del viejo hombre, se despoja del pecado, se despoja de la naturaleza pecaminosa, se despoja de todo peso que le asedia para estar preparado para recibir al rey. Y entonces el rey viene a usted y vive en él. Y esas bendiciones que usted mira en el libro de Hechos o en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, esas bendiciones se convierten en una experiencia diaria para usted. Es lo que yo suelo llamar vivir en lo sobrenatural. Entramos a través de la fe. Entramos a ese reposo. Por supuesto, ahí vienen todos los pasajes. No, Juan capítulo 15. Nosotros estamos en la vid. Permanecemos en él. Las palabras de Dios permanecen en nosotros. Buscamos continuamente, todo el día, la comunión con Dios. Y de esa forma nosotros entramos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa recibir el reino? Fíjese, aquí hay una comparación linda. Entrar es una actividad, perdónenme, es una palabra activa, un verbo, ¿no? En cambio, recibir es pasivo. Fíjese qué diferencia. El Señor dice que si no recibimos como niños el reino, no podremos entrar. Entonces, esto de recibir me habla de dos personas. Uno que da y el otro que recibe. Dios es el que nos da y nosotros recibimos. Es muy fácil, entonces, recibir por fe. Porque conocemos el amor de Dios, el amor incondicional, la personalidad de Dios, que Dios es amor, y el plan y propósito de Dios que desea bendecirnos y tener comunión con nosotros. Él la cabeza, nosotros el cuerpo. Entonces, recibimos por fe con verdadera sencillez. Ahí va a venir la cuarta palabra que se refiere a recibirlo como niño. Lo recibe como recibiría lo que le traiga a su padre, su papá, su mamá. Lo recibe. No está pensando ni cuestionando. Yo que ahora tengo nietos, vivo estas experiencias a menudo, es muy emocionante. Mi nieto entra, esto pasó el fin de semana, yo vine de viaje y él vino este fin de semana y llegó a mi cuarto, a mi habitación y miraba así para acá, para allá. Y yo le digo, ¿qué haces, hijo? Y me dice, pues yo estaba pensando si por ahí habría un regalo, porque siempre me pidió un regalo. Y quiere un regalito, quiere un camión. Le gustan tanto los camiones y los tractores. Y ahí me tienen a mí buscando un camión que haga cemento, un camión que sea un bulldozer o lo que me pide. Y yo trato de complacerlo. Pero para él es lo más normal del mundo. Hoy va a venir y habló por teléfono. Hijo, fíjate, abu, y amo, porque nos dice abu a mí y amo a Cecilia, que mi mamá nos dio o nos compró una alcancía. Entonces, voy a llegar a casa, tal vez tienes unas monedas para que yo meta en mi alcancía. Bueno, por supuesto, yo ya le preparé las monedas. Ya están listas. Ahí andaba yo buscando ahora, antes del programa, unas bolsitas Ziploc para poner las monedas, para que se las lleven y las pongan en su alcancía. ¿Por qué lo hace uno? Por amor. Es bien simple. Y ellos lo reciben como niños. Para ellos es lo normal. Ellos vienen aquí, es su casa. No están pensando, ni razonando, ni racionalizando nada. Simplemente lo reciben. Pero me estoy adelantando a la fase de recibir como niños. Nosotros lo vamos a recibir por fe, porque sabemos que hay un Dios de amor que lo ha preparado todo para nosotros. Incluso todas las buenas obras ha preparado por anticipado para que usted y yo caminemos en ellas. Conforme crecemos en la palabra de Dios, nos vamos a emocionar cada día más de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero déjeme mostrarle estos pasajes, porque yo me puse a buscarlos, a copiarlos y a apuntarlos acá para leérselos a usted. Mire este. Mateo 19, 14 dice. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Es el mismo contexto de lo que nosotros estamos hablando. Para entrar al reino hay que recibirlo como niños. Y Jesús hace claro. Miren, no le impiden a los niños que se me acerquen. Yo quiero abrazarlos, quiero bendecirlos, porque de ellos es el reino de los cielos. Por su actitud ya vamos a ir a eso. Mire, acá hay otro pasaje extraordinario que seguramente ya conoce. Creo que todos los cristianos conocemos ese pasaje y lo hemos oído desde la infancia cristiana, desde que llegamos a la iglesia. Es Mateo capítulo 6, versículo 33. Y dice, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir que hay una prioridad. La prioridad consiste en buscar el reino. Y obvio, esto lo añado yo, ¿no? Buscar al rey, porque parte del reino es la presencia del rey. Por eso dice ahí en Primera de Crónicas 7.14, buscar el rostro de Dios, buscar al rey. Me parece que es Carlos Spurgeon, estoy tratando de pensar si es Spurgeon o Pink, el que dice, Dios va a ser encontrado por aquel que le busca de verdad, con ansiedad, con emoción. Nosotros diríamos en el lenguaje cotidiano, con muchas ganas, con pasión. Ellos, estos buscadores, son los que van a encontrar, sin duda, el rostro del Señor. Y tengo acá otro pasaje. Lucas 10.89, para demostrarle a usted que el reino de Dios significa poder. Miren, dice, En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, obviamente Jesús le está hablando a sus discípulos, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en esa ciudad haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La sanidad física, la sanidad emocional, los milagros de sanidad, son un resultado normal, natural, diario, cotidiano, del reino de Dios. Cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, comienza a haber todo tipo de milagros y sanidades. Pero ahora voy a terminar con un pasaje totalmente diferente. Fíjese usted, está en Mateo capítulo 11.12. Otro pasaje usted ha escuchado, pero escuche en este contexto. Desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Me refiero a esos apasionados, aquellos que no quieren perdérselo, que aman a Dios, que buscan a Dios sobre todas las cosas, como una prioridad. Lo dejo por el día de hoy, querido hermano, nos vemos mañana viernes, y le recuerdo que ya estamos nosotros. Número uno, de nuevo con nuestro discipulado virtual. Y número dos, estamos nosotros, ya por terminar el mes de septiembre, mes de ayuno y oración por nuestras naciones. Por hoy, que Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.